Pero de punta a punta, más allá que bueno, uno lo puede ver después, lo quería ver ahí, y lo disfruté mucho, y yo me imagino que ustedes también, porque además es un gran laburo de todos, de muchos, ese personaje es hermoso, el del Chino. Sí, sí, es un gran personaje, yo lo hice con gusto, me dio mucho gusto que me eligieran para hacer eso, porque era un personaje fantástico, y además difería bastante de otros personajes que yo hice, me parece que era una cuerda distinta, y espero poder haberlo aprovechado, esa posibilidad. No tengas dudas, además, ese villano querible, ¿no? Esa cosa que uno decía... Sí, un canal estimable. Claro, como decía, yo tengo un amigo que cuando me habla de otro, o de un conocido en común, me dice, un delincuente amigable. Y nada, bueno, pero un gran laburo de todos, y felicitaciones. Fue muy lento, fue muy trabajoso, ¿eh? Seguro, seguro.